TUTORIAL TUTORIAL Canción de Ana de John Denver Es una versión en rey como la original de John Denver La escala de re, re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido, re Entonces son en total cuatro frases Pero las cuatro se parecen mucho Son como variaciones de una misma frase Entonces voy a mostrar todas las variaciones Comienzo con la primera frase Inciso A Re, re, do, si, re, do Inciso B Si, si, do, re, la, fa Inciso C La, la, si, do, re, do Inciso D Si, si, do, re, do Así que, bueno E, do Inciso D Si, do, re, mi, re Básicamente Básicamente esta es toda la canción Lo demás son frases con variaciones De todas maneras las voy a explicar Pero antes de explicar la tercera frase Voy a explicar las armonías Voy a explicar las armonías Estoy utilizando un arpegio muy sencillo Entonces Re, 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 fa sustenido, la, mi Como es un compás de seis octavos Coincide con tres tiempos Con tres sillos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres, un Re Re, fa, la La, con séptima La, do sustenido, mi, sol Pero vamos a hacer la inversión Comenzando en un do sustenido Do, mi, la Luego si menor Si, re, fa Si menor con bajo en la Si, re, fa Sol, sol, si, re Fa sustenido menor Fa, la, do Mi menor, su, mi, sol Si, sol Y la Voy a ir diciendo entonces Los acordes Frase uno, inciso a Sol La Si menor Inciso B Sol Re La Y la con bajo en el do Ahora si menor Si menor Si menor con bajo en la Luego sol Paso si menor, mi menor Inciso D Sol Dos veces en la Cuatro veces Y si, sol Y si, sol A Sol La Si menor Y si, sol Sol Re La con bajo en el do Sucedido Si menor Si menor con bajo en la La Sol Fa menor Mi menor La Y re Ahí están todas las armonías Que llevan, ¿no? Entonces repaso de las armonías Sol La Un compás en el medio compás En cada armonía Medio compás es de tres tiempos Un, dos, tres, dos, dos, dos Estos son El arpegio sencillo este De hacer las notas del acorde Tres notas del acorde Porque algunos acordes llevan cuatro notas Como la siete Y hago solamente tres Tres notas, ¿no? Entonces Sol La Si menor Sol Re La con bajo en dos Sucedido Si menor Si menor con bajo en la Sol Fa sucedido menor Mi menor Sol Y la Cuatro veces en la 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 Re Este, perdón Sol La Si menor Sol Re La con bajo en dos Sucedido Si menor Si menor con bajo en la Sol Fa sucedido menor Mi menor La Y re Tercera frase Re Do Re Do Perdón Re Do Si Do Si Do Re La Fa La La Si Do Re Do Si Si Do Re Mi Esa sería la tercera frase Voy a repetirla, pero ahora por incisos Inciso A Re Do Si Do Inciso B Si 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 Do Re La Si Do Do Inciso D Si 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 Do Re Mi Cuarta frase Inciso A Re Re Do Si Re Mi Inciso B Re Re Do Si La Fa Inciso C La Si Do Re Do Inciso D Si Do Re Mi Re Re Con las mismas armonías que ya expliqué Repaso Las cuatro frases de la canción completa de John Denver La canción de Ana Podemos hacer de introducción el acorde de Re y empiezo Inciso A de la primera frase Inciso A de la primera frase Inciso B Inciso C Inciso C Inciso D Segunda frase Segunda frase Inciso A Inciso B Inciso C Inciso C Inciso D Inciso D Inciso D Concicos D Aba Inciso D Tercera frase S B Inciso D Inciso D Inciso D Inciso C Inciso D Inciso D. Cuarta y última frase. Inciso B. Inciso C. La canción de Ana de John Denver. Mi canal se llama Tutoriales Breves. ¡Suscríbete al canal!